Hola, muy buenas noches, ya estamos en este jueves 7 de diciembre, estamos en el puente, ahora mismo estaríamos en la mitad del río, porque el puente nos pasa de miércoles a viernes, nosotros como no puede ser de otra manera, estamos aquí al pie del cañón para informarle de la actualidad del Cádiz Club de Fútbol y sobre todo también hablar de ese próximo enfrentamiento ante el Real Zaragoza del próximo sábado a las 8 y media de la noche en el Estadio de la Romarera, allá en la capital Maña. Don Luis Escarte, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo. Bueno, todo viento en popa, partidos, bueno, un mes de octubre inmaculado, pero diciembre, perdón, noviembre inmaculado y diciembre que ha empezado muy bien también. Hombre, que siga la racha, realmente el equipo a lo mejor no hace un juego vistoso, pero es muy práctico y lo importante es que son los resultados, lo importante es la clasificación y loco de contento con el Cádiz, hay un equipo que tiene ideas clarísimas, en gusto o en gusto, es un equipo que meter un gol al Cádiz es muy difícil y después tiene jugadores en cualquier momento determinado, pues te resuelve un partido, entonces creo que todos los cadistas tenemos que estar locos de contentos, satisfechos, porque la clasificación está ahí y mira dónde estamos. Yo creo que un poco la tónica general, tú Luis conoces mucho más que yo, has estado desde muchos años antes viendo lo que es la filosofía del juego del Cádiz, el Cádiz no ha sido un equipo siempre de ser un equipo ofensivo, siempre fue un equipo que ha guardado muy bien las porterías, defensivamente se ha aplicado bien, eso sí, siempre tuvo algunos talentos que desequilibraban, llámese en tu época seguramente Juanito Mariana, posteriormente ya Pepe Mejía, Fernando Carvalho, Ricardo Ibañe, exactamente, posteriormente ya en épocas más cercanas Lucas Lobo, el Chino Zárate, siempre ha habido gente con talento, Matías Pavoni, Diego, el Mágico González, y Mané, Mané, otro monstruo. Por eso digo, siempre ha habido pinceladas de muchísimo talento que se veían protegidos a la hora de defender por sus compañeros, pero claro, cuando agarraban la pelota ellos, marcaban muchísimo la diferencia, y creo que un poco el Cádiz que estamos viendo, aunque la velocidad de las bandas, no sé si Villalba y Mané tenían más o menos lo mismo. No, Villalba era más rápido, Mané era un jugador con una calidad impresionante, desequilibrante, que en uno contra uno, si lo cogían, hacía penalti, era un futbolista con una calidad impresionante. Tenía más potencia. Sí, y Villalba era muy rápido, no tenía mucho gol, pero era muy rápido, la verdad como sea. De todas formas, viendo la clasificación, los partidos de segunda división, verás que todos los domingos hay 3-4 empates, 3-4 victoria visitante, en igualdad, muy grande. Y estar 5 o 6 partidos sin perder, sin encajar un gol, eso es un mérito muy grande, y apoyar a la plantilla del entrenador, porque realmente nos está llevando a unos límites, que esto es una satisfacción muy grande. 5 victorias consecutivas, 15 puntos de 15, ningún gol en contra, 6 partidos sin encajar, porque también... Al Cádiz le temen ya los equipos. Sí, porque aparte que lo conoces. El año pasado llegaba recién ascendido, pero al Cádiz ahora mismo ya los entrenadores lo respetan mucho, porque hay que ver la jugada en el minuto 94 de Salvi, eso es para... El respeto se gana, no se impone. Sí, efectivamente. Cádiz ha mejorado muchísimo en el medio del campo, la entrada de José Mari y de Álex, con el trabajo de Garrido, un centro de campo que está funcionando, tiene cuatro centrales, para mí cuatro, que cualquiera de ellos cumple perfectamente y arriba pues sabemos todo el mundo lo que tiene. Hay gente que dice que debería de jugar ante Romera, que Barral, que el otro, pero yo entiendo que sabiendo cómo ve el fútbol, el entrador del Cádiz, cómo mantiene los partidos, Carrillo le hace un trabajo impresionante al entrenador y entrenador, lo que está claro, que mira ante el equipo, ante el jugador. Aumentualmente, si el Cádiz no hubiera marcado otro día, a lo mejor el Cádiz se hubiera hecho antes, pero Carrillo no tiene gol de Barral ni de Romera, pero hace un trabajo que el equipo sale muy beneficiado y eso hay que alabarlo también. Claro, son formas de jugar y hay muchos jugadores, no hablo solamente del Cádiz, sino en el contexto general del futbolista, que dicen mucha gente, ¿cómo es que el técnico pone a ese jugador cuando tiene a otro que es mejor? Si lo pones por algo. Está claro. Y hay gente que hacen un trabajo, cuando hablan de puntuación, y lo repito cada vez, nos atrevemos, somos atrevidos y a poner puntuación a los futbolistas, y le ponemos igual un cero a un jugador que es de centro del campo, destructivo, que no ha... Y resulta que si le preguntas al entrenador y pone una puntuación, seguramente la más alta la tiene ese futbolista que pasa desapercibido para los ojos de los amantes del buen fútbol, que quiere decir, pero que luego es muy práctico y muy interesante para el equipo, caso Garrido, que puede hacer en el Cádiz, o temas también en su día, los Manolitos, los chicos Linares, etcétera, etcétera, etcétera. Y después también hay que... una parte a favor de los jugadores que el partido de Copa del Rey, los que no estaban jugando, los que habían tenido oportunidad y no lo habían aprovechado, la verdad que han demostrado ese Aitor, Echel Romera, jugadores que a lo mejor había dudas con ellos, han demostrado que en cualquier momento pueden jugar y que lo pueden hacer igual que el que está jugando. Sí, y aparte el tema de Aitor García, que por su parecido un poco así a Ribery, estéticamente se le decía el Ribery de la Bahía, pero es que en el Benito Villamarín no era un parecido a Ribery, sino era casi una copia exacta en cuanto a desborde, en cuanto a centro, en cuanto a disparo, creo que hizo un partido excepcional Aitor García. Estaba necesitado de ello porque los minutos que le había dado Álvaro no lo había podido aprovechar, porque realmente intención siempre hay. Pero ya esta mañana, esta semana, ha habido una semana más corta de trabajo porque empezaron el martes, el partido es el sábado, el único entrenamiento que fue a puertas abiertas fue justamente el del martes. Y aquí vemos, bueno, a las charlas previas, sobre todo también, indiscutiblemente, las victorias refuerzan la unión, refuerzan el compañerismo, refuerzan la alegría a la hora de ejecutar los ejercicios, el jugador soporta mucho más las cargas de trabajo y esto hace que sea todo muchísimo más llevadero. Álvaro hablaba del principio de la semana, una semana más corta, después se retiraron ese día Álex Fernández y José Mari simplemente por precaución para que llevaban una carga muy grande de partido, sobre todo Álex Fernández. Y se retiraba también Carpio y ahí lo vemos, a José Mari, a Alberto Perea, un Carpio que ya está entrenando con el resto de sus compañeros, lo mismo que Miquel Villanueva, pero claro, ante la posibilidad que hay de defensas centrales y de laterales, haciéndolo observando muy bien, igual no está en el once titular, pero sí está posiblemente para viajar con el equipo. Sí, es un jugador que su nota es la regularidad que tiene, es que es un jugador que mantiene la regularidad, siempre ni destaca mucho, ni desconecta mucho y la verdad que es un jugador que está haciendo muy positivo en el Cádiz. Lo que hablamos, que ahora mismo Servando lo está haciendo bien, incluso ahora Servando que está cumpliendo el lateral, tiene el problema que los dos centrales que están jugando en ese sitio que él jugaba, pues también lo están haciendo bien. Pero bueno, es un tema que el entrenador tiene que resolver, pero bendito sea el problema ese, de que tenga jugadores para coger, para para las posiciones. Sí, Luis, pero hoy, y ahora escucharemos la rueda de prensa de Álvaro Cervera, hablaba de problemas, claro, porque tú bien dices, bendito problema, dicen, tengo donde elegir, ahora, pero claro, ¿qué pasa ahora? Porque Marcos Mauro lo hizo de lujo, que Kojevic, espectacular, la elegancia, la sapiencia, y Miquel Villanueva igual. Y ahora Servando, si entra Carpio en el lateral derecho, igual, tiene que decidir entre Servando y Kojevic, o Servando y Marcos Mauro, porque Miquel Villanueva ya juega con otro perfil. En estas situaciones hubo... Y él habla ya de problemas, pero problemas real, porque claro... Pero el jugador, por sí... Porque ahora mismo, si se te ofrece esa posibilidad, ¿tú a quién...? Yo, pues te lo explico. Yo ahora mismo sé que el problema está de que sabe que hay gente que están cumpliendo bien, van a poner a cada un metro si no se cuenta con ellos o no se lo cita. Pero ellos tienen que comprender que el entrenador tiene que ser justo y cuando un equipo está funcionando, un equipo está respondiendo, cuanto menos se mueve, se mueve mejor. Y eso lo tienen que comprender ellos. Es difícil que lo comprendan, pero es que es así. Yo un equipo que nunca haga un gol, un equipo que no pide un partido, yo no lo muevo. ¿Por qué? Porque los resultados me están dando la razón. Yo así lo haría, no sé, el entrador del Cádiz, pero bueno, fíjate, por ejemplo, tiene a Ryan un pedazo de lateral que lo tiene el equipo de primera y ahora no tiene entrada ni entre los 18 jugadores citados. Entonces, es señal de que la cosa está funcionando y yo una cosa que funciona, yo no lo muevo. Pero claro, yo el tema que te ponía ahora es el Servando. Servando está cumpliendo perfectamente el rol de lateral derecho porque estaban lesionados Carpio y Robert Correa. Ahora, si vuelve Carpio, Servando, que estaba haciéndolo de forma circunstancial, debería de volver al titular al centro de la defensa. pero justamente ahora Kekojevic no solamente le está dando una seguridad a todo esto, sino también está aportando en la faceta goleadora. Dos goles, los últimos partidos. Miquel Villanueva, Iden de Iden y Marcos Mauro de Iden. Igual, sí, sí. Entonces, claro, ahora lo lógico o podemos decirlo, no digo la palabra honesto ni nada de eso, sería que volviese Servando a jugar como marcador central porque lo ha hecho toda la temporada de lujo. Es un problema para el entrenador, acertar. Yo, ahora mismo fuera de casa, yo francamente mantenía Servando de Lateral que está cumpliendo perfectamente y defensivamente es un hombre muy disciplinado, que sabe lo que hace, no se complica la vida. Yo lo mantenía. Después sobre la marcha, pues habrá que esperar el resultado, habrá que esperar. Pero yo vuelvo a repetir que hay un equipo que funciona y yo no lo cambio. Claro. Con lo cual, está Servando jugando lateral, seguiría de lateral. Yo creo que sí. Y los dos marcadores centrales. Yo creo que lo va a mantener. El problema ahora es que a lo mejor incluso Villanueva, pues fíjate tú si le apetece el entrador meterlo en el banquillo porque en caso de una lesión, Servando se puede convertir en lateral y salí Carpio, ¿no? Perdón, Servando de central y Carpio de lateral. Entonces, es un problema, pero que los jugadores tienen que comprender que si un equipo funciona contra menos Arrever, lo que tienen que hacer que apretar para meterse en ese grupo de los 18, que está ahora complicado de meterte entre los 18 jugadores ahora citados porque el equipo está respondiendo y el equipo está viendo el entrenamiento, el ambiente que hay, la unión que hay, los resultados ayudan mucho, es fundamental. Es decir que ya hoy cuando estábamos antes de empezar la rueda de prensa, el entrenamiento fue a puerta cerrada, pero a la hora de la rueda de prensa ya estaban en el terreno de juego Alberto Perea bastante recuperado de su rotura fibridal y también empezó a tocar algo de balón Papa Shankaré. Ellos dos más Robert Correa son las tres bajas que tiene el Cádiz porque tanto Carpio como Miquel Villanueva ya están a disposición y han entrenado con el grupo con lo cual de los 26 jugadores que componen esa primera plantilla los 25 oficiales más David Hill el portero que entrena con la primera plantilla pero juega con el Cádiz B. Vamos a escuchar la voz también del protagonista siempre en esta previa de los partidos como es el técnico Álvaro Cervera. Bien, sí es una semana por lo festivo por lo de las fiestas un poco atípica pero a nosotros no nos influye el tema de las fiestas entrenamiento es igual me imagino que a los jugadores por las tardes pues será diferente con las familias pero a nosotros una semana normal nosotros seguimos ahora con con la baja con tres bajas la de Papa la de Robert y Pérez recuperamos a Míker y recuperamos a Carpius físicamente están para deportivamente ya veremos el equipo la dinámica es buena y en el fútbol hay que mirar ese tipo de cosas creo que voy a hablar de Zaragoza Zaragoza lleva lleva tiempo lleva años haciendo equipos para ascender luego se ha quedado una vez más cerca otra vez más lejos y este año creo que ha hecho lo mismo desde el fichaje del entrenador hasta los jugadores que tiene ha empezado de una forma irregular el último resultado es muy bueno ganar en Gijón yo sé que nos vamos a encontrar un equipo que en su campo nos va a obligar muchísimo eso no quiere decir que nosotros no vayamos allí con ninguna posibilidad pero que nos va a obligar muchísimo estoy convencido los equipos que han ganado allí han sufrido mucho para hacerlo el equipo en sí el equipo en sí es verdad que ha hecho algunos cambios de jugar con un puntal ha jugado con dos al jugar con dos puntas y con gente que se descuelga un poco pues son peligrosos si tú la pierdes cosas del fútbol y luego tiene un buen manejo del balón por el entrenador que siempre lo ha tenido en los equipos que ha estado es un equipo que si le dejas te va a hacer daño y también si le defiendes bien como hemos hecho últimamente pues nosotros podemos hacer daño ya me conocéis yo no engaño a nadie yo siempre he pensado que y además se lo transmito así a los jugadores que los equipos menos goleados son más fiables que los que más golean los que más golean son más divertidos de ver pero los más fiables son los menos goleados y nosotros una de nuestras armas es esa nosotros cuando organizamos un partido lo primero que vemos es cómo vamos a parar al contrario y a partir de ahí cómo le podemos hacer daño bien nos va bien y sabemos que cuando no recibimos vamos para arriba no cuando marcamos además no somos un equipo de marcar muchos goles y nos basamos en eso no engañamos a nadie lo decimos y lo intentamos hacer y cuando nos sale bien nos sale bien nosotros nosotros no cambiamos a nosotros nos conoce todo el mundo y sabemos lo que sí hacemos es conocer cómo juega el River no sé si los demás lo hacen me imagino que sí pero nosotros sí sí que tenemos gente trabajando durante toda la semana para saber cómo funciona el rival y los jugadores salen al campo sabiendo contra qué rival se van a enfrentar individualmente contra qué jugador se van a enfrentar normalmente cuando acertamos la alineación contraria yo creo que eso no es malo eso es bueno cuanto más sepas del rival menos te va a sorprender y nosotros lo hacemos y lo trabajamos sí ya lo comenté el otro día no hacemos nada diferente pasa que ahora lo está pegando bien y tenemos y con la entrada de Keco que es un chico que se coloca bien y va bien al remate siempre hemos pensado este año que si la poníamos bien con Keco con Marcos con Servan haríamos daño pero no por lo que trabajemos somos o soy de la opinión que trabajar mucho balón parado en esta categoría donde todo se televisa y todo se ve al minuto es trabajar una cosa para hacerlo una vez y ya no lo puedes volver a hacer entonces lo que hay que hacer es tener un plan de lo que tienes que hacer y no dar muchas vueltas y luego si entramos bien y el que la saca la saca bien pues tendremos posibilidades para mí es un problema bueno los problemas nunca son buenos pero es un problema si nosotros tenemos a los cuatro que pueden jugar salvando Papa que estaba al principio sin jugar y tenemos que poner dos eso ya viene de largo vamos a ver lo he comentado más de una vez nosotros no fichamos a un jugador por sí porque juegue bien a fútbol nosotros fichamos a un jugador que vaya acorde con nuestra filosofía de lo que vamos a hacer si necesitamos un extremo fichamos el tipo de extremo que nosotros queremos pero si lo vamos a fichar y luego nos llega una noticia de que es un jugador que cuando no juega es problemático que cuando juega va un poco a suelta pues normalmente no lo fichamos fichamos un jugador para el Cádiz para el vestuario del Cádiz creo que hemos acertado no tenemos el 100% de acierto pero hemos acertado en eso y lo he dicho hace poco lo mejor que tiene el Cádiz es este vestuario ni el entrenador ni el cuerpo técnico el vestuario es sensacional cuando ha ido mal es un vestuario que lo sufre porque lo sufren entre todos y también cuando va bien pues es un vestuario que se le ve mucho más contento no, nosotros tenemos digo José Mario porque es un jugador veterano que ha estado en primera y que está aquí en el Cádiz apretando igual que aprieta uno que viene de segunda B que los tenemos de tercera pero nosotros tenemos esos jugadores yo lo ensalzo a él por lo que he dicho porque es un jugador que nosotros yo siempre pensé que iba a estar aquí poco tiempo y luego se iba a volver a ir a un primera que lo llamaré y él se ha implicado totalmente en la filosofía aquí ha renovado pero los que vienen detrás son jugadores Garrido jugadores por decir en segunda posición que tienen la misma filosofía que él y empujan de la misma manera a su forma de ser pero igual en el fútbol sois vosotros un poco los que los que ponéis arriba y abajo a todo son los resultados pero al final sois vosotros desde fuera los que más o menos podéis intuir que la cosa va bien o va mal cuando iba mal cuando no ganábamos perdón cuando no ganábamos simplemente pasaba eso que no ganábamos a veces no ganábamos porque jugábamos muy mal que ha pasado pero a veces no ganábamos porque fallábamos tres penaltis y vosotros poníais en la misma balanza eso y eso es muy injusto nosotros no podemos venir aquí a reflexionar todo el día con vosotros sobre pero es muy injusto poner en el mismo baremo el 3-0 de Lorca con el 0-2 de Osasuna después de perder de fallar tres penaltis pero se hace así nosotros lo que tenemos que intentar es mantener la calma mantener la calma mientras nos dejen trabajar sabemos que no ganan en el fútbol pues nos lleva a estar un poco más nerviosos pero sabíamos que no que íbamos a ganar cinco seguidos que íbamos a meter cinco goles en Betis pero que la cosa tenía que ir a su sitio ¿cuál era el sitio? el que nosotros lo llevemos yo lo veo muy parecido además creo que la trayectoria ha sido muy parecida empezó un poquito este año empezó un poquito mejor pero nunca nos creímos porque yo creo que ganamos partidos sin merecerlo luego hubo unas dudas y ahora el equipo muy centrado en lo que hace quizá la preparación física también nuestra va de menos a más luego bajará otra vez y los contrarios a lo mejor van de más a menos nunca sabes por qué pero el equipo ahora está bien está bien no solo porque gana sino porque se le ve que aunque juegue mal como el otro día juegue mal aunque no haga muchas cosas el equipo contrario no te tira gol y eso te hace estar tranquilo sabes que si pasa algo va a pasar algo a tu favor tenemos más más opciones bueno al principio cuando hubo las lesiones los ocho partidos seguidos tuvimos jugadores importantes fuera y lo notamos pero es verdad que ahora hay ciertas posiciones hasta ahora y yo sé que se está trabajando en que eso pase al resto del equipo te sale Alex entra Rafi te sale Rafi entra José Mari te sale Mikel y entra Keco te sale Servando y entra ahí quizá hemos dado un saltito hacia adelante y eso es lo que está buscando el Cádiz que pase también en todas las posiciones bueno un Álvaro Cervera como siempre reflexivo sabiendo cuáles son sus limitaciones y haciéndose cargo de ella pero claro esas limitaciones por contrapunto tiene otras cosas muy buenas y esas cosas buenas se están sabiendo aprovechar y con ello se está teniendo fe en el trabajo que se está realizando yo creo que cuando el futbolista cree en lo que está haciendo las cosas salen muchísimo mejor ha costado trabajo Hugo el que el equipo y el entrador se conecten porque realmente el haber estado tantos partidos sin ganar un partido la gente pues ya lo que pasa en fútbol que son los resultados lo que te dice todo pero afortunadamente parece que ese tema ya ha pasado aunque normalmente la liga es muy larga y pueden venir momentos malos pero que por lo menos ahora se sabe que es lo que quiere el entrado de ellos y los jugadores saben lo que quiere el entrado de ellos entonces esa planificación que existe esa sincronización que existe la verdad que lo tienen claro y el Cádiz es un equipo que realmente tiene las cosas muy claras para cualquier equipo ganar al Cádiz es muy complicado complicado y bueno en principio era complicado también entender al montenegrino Iván Kekotchevich justamente hoy estaba en rueda de prensa siempre hemos tenido compañeros como caso de Georgievich que vino en el año en el año 79 con Roque Olsen como entrenador Lalovic también otro jugador de balcánico decimos balcánico porque estaba la ex Yugoslavia y ahora se ha disgregado en Eslovenia Croacia Serbia Montenegro entonces bueno y estos jugadores Goran Milanko Barbodic un gran jugador que fue Mirko Boginovic otro central elegante muy similar a Iván Kekotchevich y bueno justamente hoy en rueda de prensa se ha atrevido lleva unos poquitos meses sin embargo se ha atrevido a hacer la rueda de prensa en hablando en castellano Sí yo vine tarde pienso en medio de agosto no estaba físicamente listo tenía un tiempo para llegar con todo el equipo pero ahora pienso que todo es bien pero también tenemos muy bien jugadores en defensa bien centrales Serba Miquel y Mauro no es fácil Sí estoy normalmente contento pero para mí es más importante que la portería de cero que no recibamos el goles eso es Sí sí normal pero también tenemos jugadores que pueden centrar bien en centro para mí es medio del gol Sí sí ahora tengo perfecta comunicación con todos los jugadores sin problema Sabes en nuestro país Montenegro Serbia eso nosotros antes jugábamos mucho español series películas y todo Ketsuevich es difícil para ustedes sí pero Keko es bien sí sí muy contento ciudad gente afición de Cádiz estoy muy contento la comida sí comida la playa el tiempo perfecto todo aquí no hace frío ¿no? sí porque antes yo jugué en Suiza todo contrario un partido difícil porque pienso que Ceragosa es un buen equipo somos fuertes en casa pero nosotros somos una serie buena tenemos ahora confianza esperamos un resultado positivo bueno estas son las declaraciones cortitas muchas veces al pie hablando de que se encuentra muy cómodo en Cádiz el idioma lo aprende también por telenovela y la televisión aparte bueno tienen muchísima facilidad para el idioma estos los yo recuerdo a George V a Lalovi esa gente lo pronto que aprendieron el español lo pronto que hablaban prácticamente casi igual que nosotros George V lo aprendió muy pronto Lalovi lo único Lalovi conocían a Máque Banco Unión el banco antes era Banco Urquijo Banco Unión muy buena persona los dos excelente George V por cierto vino aquí cuando jugó la selección Serbia Sub-21 que eliminó a España y vino con el hijo el hijo es presidente de un club en Belgrado y el entrenador es su padre o sea que el hijo puede destituir al padre si las cosas no van bien en el fútbol en el resultado es complicado el resultado tiene que acompañar vamos a ver las posibles alineaciones que vayan a sacar el sábado tanto Álvaro Cervera como Nacho González técnico del Real Zaragoza el Cádiz podría salir con Alberto Sifuentes en la portería la línea de cuatro que está utilizando normalmente conservando Sánchez Marcos Mauro Iván Kekoyevich y Lucas Víquer el doble pivote para José Mari y Garrido con el tercer punto delantero en este caso en ese triángulo Álex Fernández Salvi Sánchez en la banda derecha Álvaro García la otra locomotora en la banda izquierda y Carrillo como referencia ofensiva por parte del Real Zaragoza estarían Cristian Álvarez en la portería Dalmás Gripo Verdasca y Ángel Martínez en defensa Eguaras con Zapater en el doble pivote Giorgio en la banda derecha Febas en la banda izquierda Vinicius como segunda punta y Borja Iglesias como referencia ofensiva bueno Cádiz club fútbol que ya hemos hablado la alineación más o menos no creo que haya escuchado yo me imagino que va a ser esa yo no creo que haya motivado ninguno para cambiar incluso sabemos el trabajo que realiza Carrillo lo que quiera el entrado de él y yo me imagino que el equipo inicial va a ser este el equipo inicial y por parte del Real Zaragoza un Zaragoza que no termina de encontrar justamente esa ese momento de vanar victorias consecutivas que le permitan estar mirando los puertos altos lleva ya varios años Zaragoza es un equipo más de primera que de segunda pero yo no sé si el tema que pasó esa ansiedad que hubo que se padeció también aquí en Carranza estando en segunda B y bueno pero que la semana pasada tuvo un triunfo muy importante venciendo por 0 a 1 en el Molinón al Sporting de Gijón con lo cual es un triunfo que le va a dar creo que mucha moral y sobre todo para que la gente también el aficionado Maño no meta tanta presión porque eso también era un hándica que tenía el equipo zaragozano después también tuve suerte el penalti que falló el Sporting le salvó de la victoria que la verdad que era difícil yo viendo el equipo que saca el Taragota me gustan los dos pivotes en medio del campo son dos buenos jugadores Iguara y Zapater y arriba Borja Iglesias es un jugador que siempre ha tenido gol habrá que tener mucho cuidado con él pero es un equipo que debido a los problemas económicos que ha tenido pues ha habido mucha presión no ha podido fichar en muchas temporadas jugadores importantes al revés ha tenido que traspasar a jugadores y eso lo ha notado mucho después de esa presión que existe un equipo que ha ganado Copa del Rey que ha ganado Recopa y que ha gastado tantísimos años en primera división pues la situación que está parece que no hay una presión muy grande pero bueno siempre hay que pensar que es el Taragota y que hay que tener mucho cuidado el pasado el pasado el pasado día de ayer hicieron la jornada de puertas abiertas hubo más de 1500 aficionados maños viendo el entrenamiento del primer equipo era un poco la campaña de navidad porque hubo regalo de balones y bueno otro inconveniente que se va a tener que enfrentar el Cádiz debido a la falta de costumbre es el frío que suele hacer y vemos ahí como están todos muy muy abrigados eso también puede pasar un poco de factura en el caso de que bueno el frío muchas veces te atenaza si el factor va a ser el partido a las 8 y media de la noche y en Zaragoza en el mes de diciembre sabemos todo el mundo en la que cae pero bueno el Cádiz tiene muchos jugadores que realmente no son de aquí que estarán acostumbrados a temperaturas como estas y eso es un factor pero que un factor que tiene que ser porque el Zaragoza tampoco tiene mucha gente de ahí de la casa va a ser complicado porque volvemos a repetir en la segunda división hay mucha igualdad hay cualquier equipo que puede ganar cualquiera pero hay que confiar en el equipo que el equipo sabe lo que quiere el equipo sabe a lo que juega y vuelvo a repetir si el Cádiz es adelante en el marcador la verdad es que es muy difícil levantar un partido al Cádiz y un Real Zaragoza que bueno últimamente también Toquero un jugador que lleva el domingo no jugó no jugó el domingo por eso no lo puse en el once inicial debido a que también estuvo bueno fuera de la convocatoria también te puede cambiar un poco de jugar en casa a jugar fuera pero bueno es una simple referencia no jugamos aquí a pitonizo ni muchísimo menos pero ahí vemos a Totero justamente en este caso viendo ese entrenamiento a finalización de este entrenamiento el que estuvo en rueda de referencia fue el lateral derecho Julián del Más que hablaba así de ese partido frente al Cádiz Club de Fútbol sí está claro estamos esperando el partido con muchas ganas tenemos esa ambición de querer ganar el partido como siempre y bueno estamos ya a día de hoy preparándolo para salir a sacar los tres puntos sí está claro va a ser el sábado aquí nosotros tenemos muchas ganas sabemos que es un rival complicado pero bueno como siempre vamos a salir a ganar con las ideas del míster y a por ellos sí está claro esta liga es muy igualada y muy competitiva y ganas dos partidos te pones arriba pierdes dos partidos y te pones abajo esto es muy largo muy competitiva como te digo y hay que salir a ganar sí bueno pero como todos todos los equipos tienen grandes jugadores bueno el míster verá las soluciones que quiere poner para parar a los delanteros del Cádiz y a partir de ahí a ganar ya es un tópico el de hablar de la igualdad de esta categoría indiscutiblemente es el segundo año que el Cádiz está compitiendo después de otros muchos años pero bueno hubo un periplo bastante más largo del que todos queríamos en la segunda división B y otra vez cuando llegamos pero claro ya esta liga de fútbol profesional se ha hecho mucho más profesionalizada valga la redundancia porque no tiene nada que ver ni los sueldos ni en todo lo que hay debido a todo lo que genera ahora el fútbol en todo el mundo estamos hablando a nivel general pero en España en particular ante la segunda división no había marketing no había merchandising no había televisiones que pagan y ver todos los partidos televisados antes veías un partido a la semana si acaso de segunda división entonces todo esto ha tenido un cambio muy muy grande para algunas cosas para bien muchísimas cosas para bien otras para no tan no tan bueno en este en esta ocasión Luis ese igual ya le hemos comentado doscientas veces y realmente el año pasado si recordamos bien casi a la altura del mes de enero se había quitado del medio el levante este año hay una igualdad increíble y yo sé que en el mes de enero los equipos tanto los que están muy abajo como los que están de mitad para arriba van a hacer un esfuerzo van a reforzarse y habrá como ver equipos que se van a reforzar bastante bien entonces va a haber una igualdad yo creo que esto hasta que no falten cuatro o tres o cuatro partidos no se van a ver las cosas un poquito claritas porque observa que desde el primero hasta mitad de la tabla a lo mejor puede haber cinco o seis puntos de diferencia y eso es el levante el año pasado se quedó del medio pero este año hay una igualdad muy fuerte muy fuerte y dos o tres partidos seguidos esto lo hace cambiar todo vamos a ver la próxima jornada esa próxima jornada que bueno como decimos muy muy interesante mañana viernes el abre la jornada número 18 el Granada frente a la Almería duelo andaluz el Barcelona a las nueve de la noche el Barcelona B recibe al Sporting de Gijón el sábado ya por la tarde a las cuatro el Albacete recibe al Valladolid a las seis de la tarde el Alcorcón Huesca a las ocho de la noche Numancia Lorca y a las ocho y media el Zaragoza Cádiz el domingo el domingo a las mediodía el Córdoba Rayo Vallecano a las cuatro de la tarde el Lugo recibe a la Cultural Leonesa a las seis el Nastic recibe al Sevilla y en el Carlos Tartiere el Oviedo Sassuna un derbi también o no derbi pero sí un partido muy muy bueno y cierra la jornada decimoctava en el Eleodoro Rodríguez López el Tenerife frente al Reus o sea que jornada para estar para disfrutar y sobre todo para nosotros deseamos que el Cádiz siga en esa racha importante de resultados me llamaba atención Hugo la situación del Córdoba preocupante preocupante muy preocupante que bajan cuatro y está ahí abajo con 12 puntos le va a costar una probabilidad y Sevilla Atlético también otro equipo aunque buen partido mañana yo quiero que sí yo quiero que el Sevilla menos en la Copa del Rey que nos toca en octavo lo gane todo por su técnico que tengo una admiración como es el Toto Berizo una persona cabal de los pies de la cabeza un gran profesional pero el Sevilla Atlético perdónenme por ser filial lo mismo que el Barcelona Atlético tendrían que estar en otras categorías o haciendo otra liga no tienen creo que desvirtúan la liga un 2-3 justamente recordar sábado 10 y media de la mañana cita de todos los años en el estadio Ramón de Carranza el equipo estará en Zaragoza pero aquí se quedan los componentes que van a disfrutar del partido de los Reyes Magos como decimos a las 10 y media jugarán las escuelas municipales de Prado del Rey frente a la Escuela Bahía eso será de todos los pequeñitos que son un encanto son dignos de ver un poquito más tarde van a jugar los conocidos gaditanos frente a los medios de comunicación que cubren la información del Cádiz y el partido que cierra este día tan bonito lo van a disputar como es habitual los ex jugadores del Cádiz Club de Fútbol y en esta ocasión van a tener como rival a los ex futbolistas del Club Deportivo Málaga con lo cual no se olviden una cita ineludible aquí tenemos al entrenador de los ex futbolistas del Cádiz Club de Fútbol Don Luis Escárti Rodríguez como ya fue en su día y cada uno Antonio Díaz se encarga de la prensa Alejandro Moya de los conocidos gaditanos y del Málaga nosotros ya no vamos a intervenir ahí y otra cosa también que quiero mandarle un fuerte abrazo es a la Asociación Cultural para Mayores de ADEMA que el próximo día 13 de diciembre estaremos estaremos con todos ellos Manolín Bueno Juanito Mariana José González Juan José Jiménez Collar Paco Baena quien les habla Manolo Botubó para partir un rato con todos ellos que según está comentando Luis están locos de contentos que vayan ahí todos pero más ilusión nos hace nosotros de ver feliz a esa gente y hay mucha gente que conocen bien al Cádiz y han visto al Cádiz toda la vida nos van a hacer muchas preguntas por supuesto que sí nosotros ahí estaremos para contestar todo lo que quieran bueno nosotros nos vamos a despedir hasta el lunes Luis muchísimas gracias ya vamos a despedir